¿Qué es el sector de los pluviales? Sí, Rebe es una de las... ese sector está en una de las obras de los pluviales. El año pasado y el anteaño pasado sucedió lo mismo. Nosotros ya teníamos antecedentes del suelo, justamente de este tramo, que es un tramo en particular. Hicimos un informe técnico nosotros ya manifestando esta situación al efecto de que por lo menos quede escrito para que se sepa realmente cuál es la situación de ese pluvial y que se tomen algunos recaudos necesarios como para que esto no vuelva a suceder. Según la información que nosotros tenemos y por lo que hemos observado también, por ahí han sido hechos por sobrecarga en ese sector, que por ahí no está preparado para ese tipo de sobrecarga, por el tipo de suelo, más que nada no es... en otros sectores no pasa absolutamente nada. Tal vez el día de mañana se le pueda hacer algún pavimento, algún hormigón especial. Pero bueno, primero hay que resolver la parte, la base, digamos, después empezar a hacer algo arriba. Así que estamos analizando ahora. De todas maneras nosotros vamos a notificar a la empresa. La decisión por ahora es hacer el trabajo, lo vamos a hacer nosotros, por lo que significa, ¿no? Porque no podemos tener la calle cortada, la empresa son gente que no vive acá. Entonces se tomó la decisión de hacer el trabajo y después, bueno, el municipio se encargará de hacer las acciones legales que tenga que hacer. Así que nosotros, ni bien el clima nos permita, vamos a comenzar con la reparación. Bueno, estamos evaluando algunas posibilidades, a qué es lo que se puede llegar a hacer, a ver si se puede, estamos pensando inclusive por ahí de darle el sentido a las manos, es una de las posibilidades que hay. La otra posibilidad también estamos viendo si podemos cambiar la traza de los conductos y poner algún otro tipo de conductos que por ahí resistan un poco más de flexibilidad. Así que, bueno, son un par de evaluaciones que estamos tomando, pero la primera respuesta técnica va a ser tratar de arreglar el tramo y después veremos, ¿no?, cómo avanzamos con eso. Pero suponemos que nosotros que en 15 o 20 días, una vez que el clima más o menos nos permita, porque el suelo está totalmente saturado y eso va a significar que vamos a tener que abrir una cava de por lo menos 20 metros. O sea, eso fue ya lo que, según las experiencias que hemos tenido con la situación anterior, fuimos observando eso, así que más o menos ya estamos sabiendo de cuál es la magnitud del trabajo que tenemos que hacer. Por suerte en otros sectores nos está ocurriendo eso, hemos recorrido todos los pluviales, los pluviales tienen 9.000 metros de pluviales, en este sector hay 1.300 metros, y bueno, se da en esta situación, pero es una situación totalmente muy especial de un suelo totalmente de turba y, bueno, no tiene ningún tipo de consistencia y eso hace que estas situaciones se produzcan medio sistemáticamente en ese sector, ¿no? Nosotros creemos que fue esa situación, de hecho que la empresa sabe este tema y siempre tenía la precaución de evitar esta, bueno, se ve que por ahí el chofer nuevo no conocía y bueno, lamentablemente pasó lo que pasó, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si por eso te decía si por ahí le podemos dar el sentido a la mano, vamos a mejorar mucho la posibilidad de que otra vez se vuelva a suscitar esta situación, ¿no? Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar el conducto que se rompió, hay que hacer dos cabezales de hormigón y después ir confinando el terreno con un suelo de cemento, o sea, es un proceso muy lento, pero bueno, hay que hacerlo, es la única manera de hacerlo, ¿no? Así que por eso creemos que nos va a llevar entre 15 y 20 días por ahí hacer la reparación nada más. Así que creemos que esto va a ser 30 o 40 días, entre que mejore el clima y que podamos hacer el trabajo, van a andar cerca de los 40 días, ¿no? Entonces nos vemos en el próximo video.